¡Buenas noches, Rafa! ¡Buenas noches, Teletón! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un aplauso, por favor, para todos ustedes por estar acá tanto rato. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo les va? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Ha sido calete rato, ¿no? Ha sido calete rato. Sí, yo estoy muy contento. La verdad, es mi primera vez que me invitan a la Teletón. Así que estoy muy honrado por primera vez ser parte de este evento. Y yo sé por qué no me han invitado antes. ¿Por qué creen que voy a ser una wea? Y yo entiendo porque la gente se enoja conmigo, generalmente. No sé si me vieron en Viña, ¿lo vieron? Ya, Pailita, ¿está todavía acá? Porque no sé si supieron, se enojó Pailita conmigo. No sé si estaban al tanto, se enojó Pailita. Igual me da nervio pelearse con el género urbano. No es buena idea, Juan. No, se lo recomiendo, es como pelearse con el tren de Aragua. Una wea que no se hace, no se hace. Yo estaba muy nervioso, la verdad, cuando pasó esto. De hecho, me encontré después con uno de los chicos del género urbano que me encrepó. Y yo no sabía, porque son caletas, Juan. No sé si se encachó, pero son caletas en el género urbano. O sea, hasta Jordan 23 hay 22 otros Jordan. Y a mí se me acercó un chico del género urbano y no quiero pelar, así que no voy a decir el nombre. Hoy día estamos en la Teletón, esto para los verdaderos chilenos y los falsos también. Entonces, no quería yo, no quería yo pelearme con él. Pero se me acercó y no le quiero contar el nombre, pero me dijo, hola. No, no, no. No, no ese. Estoy guayando, no ese. No, no. Se me acercó otro género, entonces el género urbano me encrepó y me dijo, puta hermano, weón. Te me caíste, copano. Te digo, castro en lenguaje, esas weón no se dicen. Y yo pensando, ¿han escuchado las canciones del género urbano, weón? Esos weón eran de sexo, droga, balazo. Y yo tengo que cuidar mi lenguaje, pensaba yo. Eso por dentro, ¿ah? Por afuera. Sí, señor, lo que usted me diga. No me mate, por favor. Y sí, se me enojó, se me enojó. Pero es que son barzas los artistas en Chile, hay que ser honestos. De hecho, minutos después se me acercó el Manguera, de esa misma noche, que también se enojó conmigo, y me dijo, puta, copano, actuaste mal, weón. Sí, sí. Oye, Oscar Agüita. Oye, no sé si sabían, no sé si sabían, pero fui papá hace muy poquito. ¿Sabían esto? Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Y son mellizos, weón. Mira la reacción de mierda que tuvieron, ¿ah? Mira lo que hicieron. O sea, es que nosotros reaccionamos igual con mi familia, la verdad. Yo estaba con mi esposa cuando fue a la ecografía, y el doctor dice, oh, mira, hay un bebé, y nosotros, eh. Y yo dice, oye, hay otro. Oh. Es que es mucha gente, pues, weón. O sea, ¿qué voy a hacer con tanta gente? Además que, no sé, a mí me pasó que nacieron ya, mis mellizos, y el primero nació a las 12.05, no, a las 11.48 de la noche. Y la doctora dice, oh, van a nacer en dos días distintos. Y fue como dos cumpleaños, conchetumano, ¿no? Por suerte terminaron haciendo el mismo día. Pero sí, yo la verdad, la verdad, no sé si acá ustedes, amigos, ¿van al psicólogo? ¿Van al psicólogo acá? ¿Seguro? ¿Seguro? A mí me encanta el psicólogo, porque es hablar de uno durante un rato, y uno es que no le puede contar a un amigo, porque el amigo se pone a regresar el celular, no te escucha. Y le estáis pagando a esta persona, entonces estáis obligados a escucharte. Y se me dice, mira, a mí me gusta tanto el psicólogo, que yo tengo un psicólogo acá en Chile, por Zoom, toda la semana, y también tengo uno en Estados Unidos. Entonces tengo dos sesiones a la semana, una en chileno y una en gringo. Y me dicen lo opuesto a todas las guas que les pregunto. ¿Cachai? Como que el gringo me dice, no, tienes que tener cuidado con tu señora, ser abierto de mente, intentar comunicarte con ella. Y el chileno me dice, divorciate, bueno. Son muy distintos, son muy distintos. Oye, ¿les gusta Few? ¿Vieron? Sé que de verdad estuvieron bien organizados. Un aplauso para los panamericanos, que verdad. Ojalá continuemos con ese espíritu un rato más. No, no sé si les pasa continuar con ese espíritu un rato más. De hecho, sé que es tan bueno los panamericanos, que se quedaron los cubanos en Chile. No sé si dieron esa noticia. Digo, está tan bien organizada, que me voy a quedar para siempre nomás. Y hay mucha gente diciendo, ¿dónde están? ¿Dónde están? Revisen dentro del traje de Few. Hay cuatro cubanos por traje que están bailando allá adentro. Por eso bailan tan bien. Ahora, lo que sí, me pasa a mí, que como vivo afuera, en Estados Unidos, y aún así una nueva vida, me he dado cuenta lo valioso que es Don Francisco en Estados Unidos. Ustedes no sabían, pero Don Francisco, de verdad, allá los jóvenes, por ejemplo, los colegios gringos, están muy, disparo usted o disparo yo, están muy conectados con Don Francisco. Esa es la tipo guay que yo hago, así que si me invitaron es para eso, yo no tengo nada más que ofrecer que esto esta noche. Muchas gracias. Por eso nos invitan también, si tiene sentido. Ahora, yo me acuerdo de haber visto la teletón cuando chico, muchas veces, yo vi todas las teletones, de verdad, como, para mí el momento más raro era cuando existía este momento que se juntaba la gente de cachureo, los monos de cachureo, con los monos del profesor Rosa. Esa es como el universo Marvel, para mí, ¿cachá? Eso era emocionante, verlos juntos. Y también me acuerdo de la vedetón, no sé si alguna vez vieron la vedetón. De hecho, la vedetón fue mi primer despertar sexual, voy a contarles que... Sí, y era muy raro porque venía la vedetón y luego venían las historias humanas, ¿no? Sensibles. Entonces, era muy confuso para mí, pero podía usar el pañuelo para dos cosas. Repito, esta es el agua que yo ofrezco, no tengo otra opción. esta es mi primera y última invitación en Teletón. ¿Qué más les quería contar? Bueno, harta gente se manejó en Viña, no sé, es verdad, y ojalá que no se enoje a nadie en esta oportunidad, pero sé que lo voy a contar a alguien que no se enojó, no se enojó Boric, no se enojó, yo le dije Winnie the Pooh, se parece, ¿no? Se parece, se parece, que heavy se parece a Winnie the Pooh, pero no se enojó, de hecho, ¿sabes qué les voy a contar una infidencia? Me invitó a su casa a una cena el día siguiente y yo dije, ya, porque no, si te invito a un presidente tenés que ir, y estaba tan nervioso que me curé y no me acuerdo qué le dije, imagínate qué nervio, qué le dije al presidente de Chile curado, como bombardea Perú nomás, no sé, ¿qué le dije? Imprime más billetes, así tenemos más plata, no sé, como unos consejos malos, igual fue heavy porque, me curé tanto que me borré y cuando desperté loco estaba en mi casa con 27 computadores. ¿A qué hora viene la donación de Democracia Viva? ¿Para qué? Ok, ¿viste? Si para qué me invitan a esta weá también, pues, weón, sin culpa a ustedes. Viví antes de vivir en Estados Unidos y con esto voy a terminar, ¿no? Viví, sí, no... Es que me tengo que ir, de hecho, me tengo que ir inmediatamente. Mira, vine a Chile, te lo juro, vine para la Teletón y me voy ahora. El avión me está esperando afuera. Así que tengo que correr un poco. Pero les quería contar que yo antes de irme a vivir a Estados Unidos vi en México y es muy bonito México. Yo quería ser como Mon Lafert. Ese era mi sueño. Cero fe de parte de usted, igual, como... Terminé siendo más como Montserrat Mutavante, pero sí. Me siento muy conectado con México, pero es raro, es raro. Tiene una guía muy rara en México. ¿Sabes qué es lo más raro de México? El Chavo. Porque son muy fanáticos del Chavo y el Chavo es raro. Si tú lo veis con atención, El Chavo son un montón de viejos, vestidos de niño, fingiendo ser pobre. Es como Ñuñoa. Ok, voy a terminar pronto, no se preocupen. Es que nunca había estado en la Teletón. Me siento raro. Muchas gracias, Rafa. Sí, gracias, Rafa. ¿Dan gaviota o algo al final? El corazón, el corazón. ¿Te dan la plata? Eso es. No. La verdad, yo, para les voy a ser honesto, estoy nervioso con la nueva constitución, qué va a pasar con eso. No sé si... Es raro, ¿no? Porque ya hicimos una, no funcionó, vamos a hacer otra y parece que tampoco. Si lo queríamos hacer, pedir otra, y decir no. Y wearlos por año. ¿Cachai? Como que nos traigan otra y nosotros no. Ahora en azul. Quien nunca termina en la web. Pero yo pensaba, yo quiero, pensaba no, si esto no funciona, si vota en contra, no sé qué vaya a pasar. Todos los votos, por supuesto, son válidos, pero si termina como perdiendo, quería proponer yo escribir la constitución. No sé si se puede, pero yo tengo una idea, una para que todo, nos una a todos. Una muy sencilla. Ya, dos páginas. Arial 122. Como los celulares de los papás que tienen así una letra, ¿no? Que se pueda leer desde acá, ¿cachai? Esa es la idea. Y que diga, hola, Chile. Chao, culiao. Listo. Lo más chileno posible para que nos una a todos. Muchas gracias, Teatro Teletón. Muchas gracias, amigos, por invitarme. Muy honrado de haber compartido unos 10 minutos con ustedes. Y nada, muchas gracias, Rafa, por este pequeño premio. Gracias a ti por estar. Lo que decías tú, no es broma, llegaste ayer y te vas mañana o hoy día. Ahora. Ahora ya. Otro aplauso para Fabricio. Muchas gracias. Eso es querer estar. Aunque tú digas que no te invitan, pero tú siempre estás invitado. 45 años de Teletón, aquí está el corazón de la Teletón. Y ahora, ¿cuál sería el mensaje ya de hombre de familia? Bueno, de hombre de familia o de nombre de familia, de lo que ustedes quieran ser, honestamente, aquí no importa ni los famosos, ni los franciscos, ni los tan buenos, no importa. Por eso son los niños y lo que sucede al final con los centros de Teletón. Así que yo les pido a mi público que quizás, no sé, cuestiona mucho la Teletón. Es un momento de ponerse con Lucas para que esto siga funcionando y suceda porque hay vidas que dependen de que este evento tenga un triunfo esta noche. Así que muchas gracias, amigos míos. Mucho éxito esta noche. Que les vaya súper y ojalá volver. ¿Por qué no? Chao, chiquillos. Ojo, y con esto quería terminar. Vamos a, voy a tener un show el 30 y agregamos, ojo, por primera vez en nuestro show vamos a tener gente haciendo el lenguaje de señas para que puedan venir gente a ver nuestro espectáculo de comedia stand-up. Gente que nunca antes había podido ser parte de un show así. Así que en el Teatro Teletón vamos a tener este nuevo elemento y ojalá ocuparlo en todos los shows de aquí en adelante. Gracias, amigos míos. Que tengan una súper buena noche y que triunfen. La rebeldía también puede ser solidaria. Por supuesto, Rafa. Así es, señor. Por supuesto, tío conductor. Eso, gracias. Fabricio Copano, Garen, doy en baile.